Caballo Prieto Sabache Conocido como el diablo, ganaste muchas carreras, yo jamás podré olvidarlo El dueño de este caballo es un hombre conocido Lázaro lleva por nombre y Bedoya su apellido Ahora se encuentra muy triste por la muerte del diablillo Pero el que más lo lloró fue el mangote del caballo Es Antonio Valenzuela y compadre de Bedoya Dos hombres muy conocidos por allá en la Cruz de Lota Una carrera perdiste, te doce que habías ganado Diste cercano a la chispa, esa yegua del quemado Feliz el dueño de la yegua, el señor trinitirado Te desquitaste bonito, con la yegua pechugona Tú le quitaste el invito, en tu última carrera Trato, recuerdo, dejaste a Bedoya y Valenzuela ¡Gracias!